No, en este caso, si vos te fijás, el primer disco es del 2004, el segundo es del 2006 y este es del 2011. O sea que en realidad hay temas que yo ya los tengo de hace tiempo. Entonces, en todo caso el golpe de timón es más desde lo mío, es más hacia adentro en cuanto a, bueno, si ese cambio interno refleja una necesidad de cambiar también el ensamble, bueno, se hace. De hecho, un poco en los discos anteriores hay algunos temas con guitarra que en este disco ya no están, porque busqué como una sonoría un poco más pareja. Y, bueno, esos cambios se produjeron a partir de haber hecho antes uno en el cual yo dije, ah, me gusta, pero ahora quiero probar otra cosa. ¿En qué consiste esa sonoría más pareja? ¿En términos musicales? ¿Una misma formación? ¿Cálculo qué será? Un poco de una misma formación o, digamos, no agregar un timbre nuevo. Como la guitarra, por ejemplo, de un trío de guitarras o de lo que sea. Claro, porque en los otros discos lo que sucede es que hay temas que son en quinteto, alguno en dúo con un instrumento del quinteto y de repente aparece la guitarra que no está en el grupo mío, aparece como solo exclusivamente en esos temas. Y en lo que es la escucha del disco, a veces un poco corta, ¿no? Con la línea que uno viene llevando, claro. Entonces por ahí te distrae. Pero también, a ver, pienso, ¿no? A veces es bueno. También aporta algo. Claro, lo pienso como oyente en este caso. La linealidad, digamos, promueve un recorrido, ¿no? En ese sentido tenés como cierta estandarización sonora, si querés llamarlo, ponerlo entre comillas. Pero también esa ruptura con diferentes instrumentos, vos cantando con un cuarteto de guitarras o con guitarras, eso no es que llama la atención, pero si no presenta al oyente lo lleva por un recorrido más sinuoso. Sí, lo saca de lo previsible. Claro, efectivamente. Sí, también es verdad que mantener una cosa homogénea se corre el riesgo de que sea como repetitiva, ¿no? La sonoridad, por eso, ojo, capaz que el próximo disco es un tema con un instrumento distinto, ¿no? No sé, no sé. ¿Vos componés para todos los instrumentos? Sí, 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 sí. Yo tengo el quinteto en la cabeza en primera instancia. ¿Qué formación de instrumentos querés? Claro, entonces a partir de ahí lo armo. ¿Cuál es tu quinteto ideal? Y esta formación. Pero hay ciertos temas que necesitan un refuerzo en algún lado, por eso se incluyeron algunas cuerdas, en este caso. Y bueno, en la próxima ya veré. Algo más vamos a ir agregando. De todas formas, el tema de la versatilidad, por lo menos en cambio de frente, está dado, iba a decir cambio de firma, mirá, una mezcla, lo pensé, lo pensé, cambio de firma, venta de fondo de comercio. Sí, sí, sí. En cambio de frente está dado por las variantes estilísticas que presenta el disco. También se trabaja desde ese lado. Obvio, obvio, claro, claro. Esa es un poco la búsqueda de ahora, ¿no? Decir, bueno, qué cosas distintas puedo generar con esto, ¿no? Pero te repito, si hubiera sentido que necesitaba meter en algún tema, los chicos me dijeron, en Caminata Nocturna, por ejemplo, que es un tema que está en el disco, me decían, acá podría ir una percusión, y dije, no, loco, acá no va ninguna percusión, y podría ir una percusión, pero sería para mí un facilismo a lo que, a la, sería como, yo, en más, les decía, no, 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 acá hay percusión, pero no está. Claro. Escucha adelante, pero no está. Claro, es como... Caer en una evidencia. Y, bueno, pero, de vuelta, ¿no? Si siento que tengo que meter mano, no hay problema. Bueno, estamos con Bernardo Monk conversando sobre su disco Cambio de Frente, tercer disco, que no solo lo tiene a él en los saxofones alto y soprano y en la voz, sino también a Abel Rogantin en el piano, Daniel Ruggero en el bandoneón, Guillermo Rubino en el violín, Pablo Mota en el contrabajo, y los músicos invitados, en este caso Sebastián Monk, tu hermano. Sí. Natalia Cabello, Isabel Bugallo y Paula Pomeraniec forman parte de esta tercera producción discográfica de Bernardo. Escuchemos un próximo tema. Definitivamente, eh... Tiene que ver con cómo se usan. Es más, si vos me preguntás, posiblemente dentro de la lista de detractores del saxo en el tango, yo sea uno de los primeros, en base a lo que se ha hecho por mucho tiempo. Que ha habido casos de, digamos, los mejores casos fueron de grandes saxofonistas, pero que nunca se sentaron a hacer la traducción estilística del instrumento. Lo mismo a la inversa, te planteo esta situación, si un bandoneonista se pone a tocar jazz, el hecho de estar improvisando no lo hace tocar jazz. Hay una cuestión de lenguaje, una cuestión de vocabulario rítmico, fraseo, articulación, un montón de cosas. Yo, este... Escribí un libro sobre esto. El saxofón en el tango. Este... Entonces... ¿Cuál es la bajada del título del saxofón en el tango? ¿La tienen adentro? ¿Para todos ustedes? No, 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 no. Así no pasa. Así no pasa. Y es el primer método dedicado a la inclusión de este instrumento en el tango. Y justamente lo que yo trato de hacer hincapié es en eso, es en la necesidad de generar un sonido para el saxo en el tango. Si yo a vos te digo que, no sé, ¿qué similitud encontrás entre un guitarrista clásico tocando el concierto de Aranjuez y, no sé quién te puede decir, un guitarrista de peña folclórica? Y bueno, los dos tienen la guitarra, pero es otro instrumento. Sí. Ahora te digo Marta Argerich y Jerry Lee Luby. También. Eso, tiene el piano. Claro. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Son instrumentos que, de acuerdo al estilo, cambian su manera de ser interpretada. Lo que pasa es que el saxo también es un instrumento joven. Entonces no hay tanta... O sea... ¿Qué tiene, 100 años? Sí, aproximadamente es de fines de 1800. Entonces vos, por ejemplo, el violín, es la humanidad misma tocó el violín. El clarinete, lo mismo. Y cuando no existía el clarinete estaba el clarinete, el antecesor. Para mí, el tema es que, bueno, no lo digo yo, muchos tangueros me dicen, che, mirá, suena como del estilo. Lo cual, bueno. Es casi un halago. Sí, ya a esta altura me interesa más tener un rol propio, que esa es la idea, ¿no? Pero el hecho de que un instrumento que por mucho tiempo fue totalmente rechazado pueda generar ese tipo de observación, quiere decir que hay una vuelta de tuerca. Lo que pasa es que tenés que sacar un montón de saxofonismo, que en realidad decir saxofonismo también es raro, porque hubo temas de jazz, por ejemplo, o interpretaciones de jazz, que en su momento también fueron antisaxofonísticas. Porque cuando Charlie Parker apareció tocando vivo, nadie tocaba así. Y más de uno debe haber dicho, ah, bueno, esto es antisaxofonístico. Y después vino John Coltrane tocando Giant Steps y también. Y sentaron como nuevas bases. Por supuesto. Y yo me quedo con una frase que para mí es un poco el sumum de este pensamiento, que es, no nos olvidemos que el bandoneón entró al tango posterior al inicio de esta canción. Entonces más de uno, en el año 1900, debe haber dicho el bandoneón en el tango no va. Bernardo, ¿dónde se consigue ese libro? Ese libro se consigue en la librería Melos, que está en Perón al 1500. Bien. Tiene un sitio que es melos.com.ar. Es para los que conocían a Ricordi, era antes la librería Ricordi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video